Empezamos en 3, 2, 1, cuando queráis. Estamos aquí con Xavier Artigas, uno de los directores del documental Ciudad Morta. Hola, ¿qué tal Xavier? Hola. Xavier, ¿te imaginabas que Ciudad Morta iba a tener la repercusión con la que está contando ahora? No, para nada. Nunca hubiéramos pensado eso. Hemos estado moviendo la película durante un año y medio, intentando que tuviera repercusión y la tuvo. A lo largo de este año y medio estuvimos en varios festivales de cine, algunos de ellos muy importantes, como el Festival de San Sebastián. Se hicieron muchos pases en centros sociales ocupados, pero también en museos como el Reina Sofía de Madrid, por ejemplo. Y estuvimos bastante presentes en medios de comunicación, pero lo de la última semana ha sido totalmente inesperado. Es decir, llegar a hacer casi durante una semana entera portadas en periódicos de ámbito estatal y generar un debate social alrededor del tema que trata la película, nunca lo habíamos esperado. En cinco minutos, al parecer, fueron censurados en la emisión del Canal T33. ¿Crees que esta polémica ayudó a darle incluso más difusión? Bueno, yo creo que hoy en día con las nuevas tecnologías y las redes sociales es totalmente de esperar que haya una reacción así. Es lo que se llama efecto Streisand, que cuando se intenta censurar algo se acaba provocando más interés y hace que la gente lo quiera ver más. En ese sentido, fueron muy torpes las personas que quisieron... En realidad querían evitar que se emitiera en televisión. El juez no les dio la razón y entonces optaron por quitar esos cinco minutos en los que una persona en concreto consideraba que no debía salir en esta historia. No quería que apareciera su nombre ni su imagen y ha acabado provocando todo lo contrario. Que esta persona se haya hecho famosa en Cataluña. Ahora todo el mundo conoce a este señor. Y sí, ayudó. Es muy triste tener que reconocer que el éxito de algo con lo que has estado trabajando desde hace tres años tenga que depender de un intento de censura. A ver, hay otros motivos por los cuales la película ha tenido éxito, no es solo eso. El hecho de que la televisión pública catalana no quisiera emitir este documental durante mucho tiempo hizo también que se fuera creando un mito alrededor del documental. O sea, ya hacía muchos meses que la gente hablaba del documental que TV3 no quería emitir. Yo creo que esto también ayudó y al final acabó provocando todo lo que más habían temido ellos desde la televisión pública catalana, que es provocar este revuelo a nivel político. Y aparte tuvo mucha audiencia. O sea, es un canal de Canal 33 que hace menos de un 1%, como puede hacer aquí en Galicia. La Teoga 2 o V Televisión de repente te hizo un 15 o así con vuestro documental. Vamos, algo desorbitable. Tuvo un 20% de share en Cataluña y fue medio millón de espectadores que la vieron. Sin contar a toda la gente que se reunió en bares para ver la película, lo cual no queda contabilizado como audiencia, pero hubo como unos 150 bares en toda Cataluña que ofrecieron poner la película como si se tratara de un partido de fútbol. Y la verdad es que fue muy bonito ver como la gente desde los pueblos y desde todos los barrios de Barcelona se organizaba para quedar a ver la película. Había bares que hasta pusieron pizarras en la calle poniendo... Se proyecta Ciutad Morda como si fuera un Barça Madrid o algo así. Y sí, la verdad es que es totalmente... Era totalmente imprevisible que un canal cultural como el Canal 33 acabara teniendo tanta audiencia para un documental que dura dos horas. O sea, es un documental que no es fácil de digerir. Es decir, y la verdad es que fue muy impresionante pasar a eso. Ya que hablas de lo de fácil o difícil de digerir, creo que os leí en alguna declaración al otro director, a Xafo y a ti, que a veces que un poco que renunciasteis a algunos principios o algunas ideas que teníais para intentar hacerlo más digerible para el público y que llegase a más gente. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo que renunciamos a...? Que intentasteis renunciar a ciertos... No principios, sino a ciertos elementos del lativismo político, a ciertas cosas que queríais de otro modo, pero dijiste, quiero hacerlo así para que llegue a más gente y la denuncia realmente llegue a la sociedad. Bueno, nosotros una de las cosas que decimos siempre desde lo que es el proyecto de Metro Muster como productora es que queremos deconstruir los códigos típicos del activismo. O sea, nosotros venimos del videoactivismo y llega un momento que nos damos cuenta de que muchas veces el mensaje que intentamos comunicar no llega a mucha gente porque viene codificado con unos patrones estéticos, pero también la música que se utiliza y el tipo... la forma de narrar el discurso, que hace que mucha gente ya piense que no le interesa lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, que no se sienten apelados y que consideran que, bueno, que esto son cosas de activistas, de gente que está en rollos políticos y tal, y nosotros queríamos huir de este estigma que lleva muchas veces el video político. Por eso adoptamos el lenguaje cinematográfico y otro tipo de recursos visuales que hicieran que la película no se convirtiera en mainstream, pero que huyera de esta estética política, ¿no? Yo creo que allí intentamos combinar las dos cosas. O sea, el cine de denuncia, pero también lo que sería una obra cinematográfica con un lenguaje narrativo más o menos clásico del cine, ¿no? La sinopsis del documental empieza hablando de que en junio de 2013 800 personas se reúnen en un cine abandonado para proyectar este documental, 4F Ni Olvido Ni Perdón, y ahí es cuando deciden cambiarle el nombre del cine al Cine Patricia Heras. En honor, ¿puedes hablarnos de cómo fue este evento? Bueno, esto fue muy fuerte porque nosotros llevábamos un año y medio trabajando en el documental, estuvimos investigando mucho tiempo, haciendo las entrevistas y luego el montaje fue muy largo y muy complicado porque además no teníamos recursos, lo teníamos que hacer en tiempos libres y una vez teníamos terminada la peli, pues nos planteamos cómo podíamos hacerlo para que tuviera mucho impacto, ¿no? O sea, nosotros también en la película se habla del tema de la venganza, ¿no? La venganza a un nivel simbólico, no se trata de una venganza violenta, pero se utiliza casi como un eufemismo para hablar de la justicia, o una justicia universal, histórica, la justicia que no se ha hecho en los tribunales, ¿no? Y en este sentido nos planteamos que el hecho de hacer una acción de carácter simbólico que fuera subversiva, que fuera una acción de desobediencia, podía cuajar muy bien con lo que era la filosofía que había detrás de la película y ahí es donde nos planteamos, pues de ocupar un cine que lleva vacío 12 años en el centro de Barcelona, uno de los cines más grandes de Barcelona, muy bonito por cierto, y de alguna forma materializar esta venganza contra la propia ciudad, ¿no? Que es la culpable de toda esta historia para nosotros, ¿no? Y dejar claro que este proyecto no va a ser un proyecto cómodo para las personas que son responsables de todo esto, ¿no? Entonces ya quisimos empezar con algo que les fuera muy incómodo y allí, pues, estuvimos varios meses preparando esta ocupación. Era casi como preparar un atraco, ¿no? O sea, había que hacerlo todo muy bien para que no se enterara la policía ni nadie, para que no pudieran reaccionar, ¿no? Y realmente meter a 800 personas que no lo sabían, esa gente, que íbamos a ocupar un cine. O sea, fue una encerrona que les preparamos para acabar todos ocupando este cine y conseguir proyectar la película en condiciones, pues, fue algo extremadamente difícil y laborioso y requirió de gente muy bien preparada, pero salió extremadamente bien. Y una vez estábamos dentro, la policía no se atrevió a hacer un desalojo forzoso porque hubiera acabado con violencia y por el tema que estaba tratando el documental, lo último que les interesaba era provocar un alboroto que hiciera que se hablara aún más. Que se reproduciese lo que denuncia el documental una vez más. Exacto. Entonces yo creo que esta fue una muy buena jugada porque no les quedó más remedio que dejar que se proyectara la película en el cine ese. ¿Crees que ahora incluso el documental puede estar incluso más de actualidad que cuando empezasteis a planearlo por cosas como la ley Bordaza o por esos recortes de derechos del gobierno de obra? Yo creo que sí. Siempre decimos que con la aprobación de la ley de seguridad ciudadana no será posible hacer documentales como este. Hay partes del documental que no se podrían, que no se van a poder filmar si se hiciera otra vez con la ley de seguridad ciudadana, lo cual es muy triste y demuestra que este país cada vez va a peor. Pero también es muy actual por cosas que han pasado estos últimos días, como puede ser la supuesta desarticulación de un grupo terrorista en Barcelona y en Madrid conocido como la Operación Pandora contra grupos de anarquistas y también aquí en Galicia con el tema de resistencia galega en el que también se ha criminalizado a todo un colectivo por sus ideas políticas y se está metiendo dentro del mismo saco del terrorismo pues gente que simplemente lucha por unos ideales y en este sentido nosotros tenemos la tesis de que es el mismo tipo de montaje policial el que hay detrás de estas operaciones porque es criminalización de todo un colectivo en el caso del 4F son los supuestos antisistema la construcción de un enemigo social al que hay que temerle aunque no haya hecho absolutamente nada pero que se prepara mediáticamente a la población para que les tenga miedo y entonces a través de eso poder justificar cualquier cosa detenciones ilegales y hasta en ese caso torturas graves ¿Tú crees que antes de esta situación los ciudadanos tenemos posibilidad de rebelarnos activamente o tenemos las manos atadas? Yo creo que nadie tiene las manos atadas realmente porque cuando... y esto por ejemplo se demostró en la ocupación del cine es decir, si somos 4, 10 o 15 personas ocupando un cine en Barcelona para proyectar un documental lo más probable es que acaben rompiéndonos la cabeza con una porra pero si somos 800 personas y esas personas hay gente mayor y algunos van con niños y tal pues difícilmente van a poder hacer esto impunemente también porque todos los medios estaban pendientes de eso entonces ya no tienen tanta impunidad entonces yo creo que aparentemente sí las tenemos y ellos ponen mucho esfuerzo y muchos recursos en que tengamos este miedo y esta sensación de que tenemos las manos atadas pero cuando salimos todos a una a defender algo no se nos puede parar y yo creo que lo que está pasando ahora mismo con Ciudad Muerta el revuelo que está provocando es una muestra de eso es decir, se ha roto una especie de pacto que había en los medios de comunicación en el que no se podía hablar de estos temas y en el momento en que ha sido desbordado a través de las redes sociales que es lo que es verdaderamente democrático los medios de comunicación no han tenido más remedio que seguirles porque es que si no es como que dejan de existir y el tema del sistema corrupto vosotros queríais mostrar como que el sistema es turbio y corrupto un poco de una manera casi sistemática sí, a nosotros nos gusta mucho utilizar una frase que es que no es que sea una manzana sino que es toda la cesta y en este sentido no es que creamos que toda la policía sea corrupta o que todos los policías torturan aquí lo que pasa es que hay policías que torturan y eso pasa en todos los países del mundo y los informes de amnistía internacional lo demuestran hasta en Suecia se tortura pero hay sistemas que no toleran que estas cosas pasen y que actúan inmediatamente para evitar que se repitan y hay sistemas que lo toleran y que lo amparan y el Estado español es un ejemplo de un sistema que aún está muy impregnado del fascismo, del régimen anterior que deja una cuota de permisividad en los cuerpos policiales que hace que cuando se dé una irregularidad grave como puede ser una tortura no se actúe con suficiente contundencia esto pasa en el momento en el que la policía nunca investiga los casos de tortura a pesar de que haya evidencias, no hay una investigación interna cuando hay denuncias los jueces normalmente las archivan automáticamente si llegan a ir a juicio normalmente acaban siendo absueltos los policías y cuando hay condenas, que pasan muy pocas veces acaban siendo indultados por el gobierno entonces lo que se está lanzando es un mensaje de que uno puede ir más allá de la ley, policía pero que no pasa nada, que no le va a pasar nada y esto es lanzar un mensaje de impunidad que lo que hace es que se perpetúe ese tipo de irregularidades para nosotros este es el mal sistémico es decir, todo un sistema que permite que esas cosas pasen y allí pues entran en juego no solo la policía sino también el poder político el poder judicial y los medios de comunicación que no son lo suficientemente críticos como para parar eso Xavier, con respecto a lo que estabas comentando de hecho a algunos nos sorprende hablando de los medios de comunicación como resulta que la prensa pudo haber silenciado un caso en el que varias víctimas sufrieron torturas y abusos como fue el 4F bueno, aquí lo que pasa es que los medios de comunicación durante muchos años y aún ahora tienen una fe ciega en el sistema en este sentido lo que pasa muchas veces con casos de ese tipo es que a la prensa se les pasa los atestados policiales y los periodistas hacen un corta y pega de lo que dicen estos atestados sin contrastarlo es decir, cualquier suceso que ocurra en la calle un periodista o un buen periodista los hechos que le lleguen de un testimonio que ha encontrado por la calle los va a contrastar y le va a preguntar a otra persona si esto fue así para luego hacer un juicio y decir, bueno, hay esa parte pero también hay esa otra en cambio, con los atestados policiales nunca se pone en duda la versión policial normalmente se confunde con la versión oficial y por lo tanto la verdad y este ha sido el gran problema es decir, ha habido una gente que desde hace 9 años está contando una versión alternativa de los hechos de una serie de gente que a pesar de una sentencia firme siempre ha defendido su inocencia hasta el punto de que una de las chicas se suicida como para demostrar su inocencia y los otros chicos que estuvieron en la cárcel nunca recibieron ningún beneficio penitenciario porque no quisieron reconocer la culpa es decir, no pudieron entrar en tercer grado como pasa con la mayoría de presos después de determinados años porque no quisieron firmar un papel en el que reconocían la culpa entonces, a pesar de esta insistencia por parte de la parte acusada que decía hay una versión alternativa de los hechos y además tenemos pruebas contundentes nunca se reflejó en los medios de comunicación y esto es una falta muy grave que ha hecho el periodismo de este país esto y mil casos más entonces, ¿tú crees que esto es algo por malicia o que simplemente por confianza en el sistema esto por parte de los medios? yo creo que más que malicia en los medios de comunicación lo que hay es mediocridad es decir o sea, son las vagancias de mira, pon esto a la policía confío en ella y lo copio que no por miedo a encontrar la verdad no, es bastante más complejo es decir, hay varias cosas o sea, por supuesto los medios de comunicación se mueven por intereses políticos o sea, los periódicos y los canales de televisión de este país pues tienen siempre vienen vinculados a algún color político allí hay pues influencias más o menos directas con determinados sectores del poder político también hay quien financia los medios que acostumbran a ser grupos financieros los bancos que también tienen sus agendas políticas y que pueden decidir de qué temas se hablan y de qué temas no se hablan pero después en el caso de los atestados policiales en concreto pasa una cosa que es que muchos periodistas necesitan tener buenas relaciones con los gabinetes de prensa de los cuerpos policiales porque son quienes les pasan un porcentaje muy alto de la información que ellos publican es decir de eso depende su sueldo o sea si tú eres un periodista de sucesos y el 80% de las veces es la policía quien te pasa la información de cosas que pasan en la calle sobre las que tú luego puedes relatar en tu periódico pues te interesa bien estar bien con estos gabinetes de prensa entonces si te pasan unas versiones determinadas sobre algo que ha ocurrido pues lo más práctico para conservar tu trabajo y para seguir viviendo tranquilamente pues es simplemente publicar aquello que te pasan sin ponerlo en duda porque el día en que lo pongas en duda igual se enfadan contigo y dejan de pasarte esta información entonces ya no vales una mierda en este periódico entonces yo creo que es una mezcla de todo pero sobre todo poca ambición por parte de los periodistas poca valentía y mediocridad también porque luego hay muchos periodistas que estos días en los que ese tema se ha convertido en una hegemonía en el plano mediático y ya no les queda más remedio que hablar de la otra parte que estuvieron silenciando durante nueve años ahora vienen y se disculpan y nos dicen lo sentimos mucho que nunca tratamos este tema lo suficientemente en profundidad ¿no? y ahí te das cuenta que también hay un tema de pobreza espiritual casi te diría ¿no? de decir pero que cuesta contrastar la información ¿no? de hecho es un trabajo contrastarla claro hay otro tema también ¿no? que ahora tenemos a muchos periodistas pendientes que nos están llamando y nos dicen oye si hay alguna novedad si os enteráis de otro caso de tortura por parte de la guardia urbana si tal avisadnos ¿no? y claro yo les digo pero si es que este es vuestro trabajo o sea nosotros nos dedicamos a hacer cine no somos periodistas de investigación lo somos también ¿no? pero accidentales ellos cobran un sueldo para hacer eso o sea ellos pueden ir al colegio de abogados y mirar las sentencias que hay relacionadas con casos policiales y ver si hay alguna relacionada con temas de torturas pero nos piden que lo hagamos nosotros Xa Portega el otro director del documental tú os conocisteis en actividades también de este tipo de activismo relacionadas con cuando fue el movimiento 15M aquí en España y creéis que estas movilizaciones que se dieron ahí sobre el 2011 que realmente fueron útiles o no lograron conseguir nada o como está eso bueno hay quien dice que el 15M murió desapareció dejó de yo creo que es todo lo contrario yo creo que probablemente el hecho de que estemos ahora aquí hablando de esto es una consecuencia del 15M es decir el 15M es una ruptura total con los movimientos sociales que se habían desarrollado hasta el momento y es una sacudida general de la sociedad en la que empieza a ponerse en duda todo el sistema la gente empieza a no creerse más a los políticos empieza a desconfiar de los bancos y se empiezan a aceptar una serie de cosas que antes eran monopolio de grupos grupúsculos políticos muy radicales entonces al empezar a normalizarse este tipo de discursos a través del 15M que fue pues un subido a un colectivo en algunas ciudades que tal y cual a pesar de que todo esto luego aparentemente desapareciera esta esta desconfianza con el sistema quedó en mucha gente lo cual provocó que toda esa gente esté hoy en día mucho más mucho más preparada y mucho más receptiva a escuchar discursos alternativos y ahora tú puedes ir por ahí diciendo que la policía tortura o que los bancos te estafan o que los políticos te roban y la gente se lo cree y está dispuesta a aceptar porque además tienen pruebas y porque ya han visto repetidas veces que esto es verdad esto hace 5 años era impensable tú decías que la clase política en este país eran todos unos ladrones y la gente pensaba que eras un bueno un anarquista radical o un antisistema o cualquier cosa sin embargo hoy en día haces una peli como Sip Tan Muerta consigues que la pasen en la televisión pública que ya es un hito histórico y encima tiene una audiencia de la hostia y la gente luego queda preocupada y realmente se crean debates ciudadanos alrededor de estos temas y la gente exige cambios y exige justicia y yo creo que todo eso es una consecuencia del 15M ¿Podemos y Pablo Iglesias por ejemplo crees que serían consecuencias del 15M o son un tema más segurísimo? esto no tiene que ver con la peli pero yo creo que más allá de mis preferencias y tal yo creo que Pablo Iglesias es totalmente una consecuencia del 15M en el sentido que es una opción política electoral que ha sabido canalizar este descontento y esta indignación estaba claro que tenía que pasar si no lo hubiera hecho Pablo Iglesias lo hubiera hecho otro grupo pero esta desilusión y esta indignación estaba claro que tarde o temprano sería canalizada y yo estoy muy contento de que no haya pasado como en Francia que ha sido canalizada por la extrema derecha por ejemplo y volviendo al documental ¿cómo llegasteis a esta idea germinal? porque tengo entendido que primero querías hacer un reportaje que se fue alargando ¿cómo fue este proceso? bueno nosotros en este momento Chapo y yo junto con mucha otra gente estábamos trabajando en lo que se llamó la Comisión Audiovisual del 15M de Barcelona y llevábamos llevábamos tiempo tratando muchos temas relacionados con movimientos sociales pero sobre todo con temas de represión policial y como estamos acostumbrados a sacar un formato de vídeos cortos de 5 o 10 minutos nosotros denunciamos casos como el de Esther Quintana por ejemplo que es esta mujer que perdió un ojo en una manifestación o el caso de Juan Pablo Torroija que es un chico argentino que encontraron muerto en dependencias policiales en Girona o Yasir Elianusi un chico de Marruecos que también murió bajo custodia de los musus de escuadra pues nosotros íbamos tratando temas de ese tipo en un formato de vídeos cortos de 5 o 10 minutos y cuando nos planteamos hacer un trabajo sobre el 4F pensamos bueno el 4F es un poco más complejo el vídeo no va a durar 5 minutos pero igual 20 ¿no? de allí empezamos a investigar y encontramos tanta mierda en este caso y nos dimos cuenta de que abarcaba tantos temas que tenían que ver con el funcionamiento de toda la ciudad no se limitaba solo a una irregularidad policial sino que había puesto un entramado de corrupción urbanística y bueno o sea irregularidades en el sistema judicial y temas relacionados con la estigmatización de determinados colectivos que al final pues la cosa se fue alargando hasta que se convirtió en una película de dos horas ¿puedes hablarnos de este título Ciutat Morta que hace un poco referencia a ese lado oscuro frente al cosmopolitismo que se le suele achacar a Barcelona háblanos sobre esta otra Barcelona que queréis reflejar la entrada de Ciutat Morta es un concepto que sale de uno de los poemas de Patricia Heras que es la gran homenajeada en esta película y en homenaje a ella se le pone este título además sale en uno de los poemas de la película que están locutados y nos pareció una idea muy bonita porque se contraponía a la idea de la marca Barcelona esa marca esa marca que se creó durante los Juegos Olímpicos que convirtió la ciudad en una especie de escaparate que debía ser consumido por turistas y por gente de clases altas que lo que llevó es a una progresiva sustitución de la población de muchas zonas de Barcelona de clases populares de clase trabajadora y una sustitución de esta población por otro tipo de gente con más dinero y tal eso pues combinado con una serie de reformas que afectan el espacio público el uso del espacio público de una forma cada vez más represiva y más dirigida al consumo entonces todo esto que se engloba dentro de lo que sería la marca Barcelona y además se le llama así explícitamente no es una cosa que habíamos inventado nosotros sino que son los propios gobernantes que han inventado este concepto de marca Barcelona pues nosotros contraponemos esta idea con la idea de la ciudad muerta que es la ciudad real la ciudad de las personas que viven en esta ciudad en la que cada vez es más difícil vivir que cada vez determinados colectivos son estigmatizados y expulsados del espacio público de determinados barrios y tal y entonces nosotros defendemos la tesis de que es una ciudad que era una ciudad muy viva que cada vez va muriendo a consecuencia de la creación de esta marca ¿no? Y a la hora de grabar el documental ¿cómo fue la reacción de los implicados en el caso que aparecen hablando en el documental a la hora de colaborar? Bueno la relación con los afectados del caso al principio fue muy difícil tenemos que pensar que nosotros empezamos a filmar en octubre de 2011 y Patricia se había suicidado en abril de este mismo año la muerte de Patricia era algo muy reciente era algo que provocaba mucho dolor en muchas personas mucha rabia y que como consecuencia hacia nosotros provocaba también cierta desconfianza nosotros pues habíamos estado vinculados a lo que era el movimiento alrededor del 4F pero esas personas no nos conocían a nosotros personalmente entonces provocó al principio una cierta desconfianza también hay que pensar que en ese momento Rodrigo Lanza aún estaba en la cárcel cuando empezamos a filmar también un tema que provocaba muy malestar en mucha gente y entonces tuvimos que poco a poco ganarnos la confianza de estas personas y demostrarles sobre todo que no queríamos lucrarnos con el dolor de ellos ¿no? hacer algo simplemente para ganar dinero y que todo el contrario nosotros nos poníamos al servicio de de esta lucha que ellos llevaban llevando desde hacía muchos años y que nos identificábamos totalmente con lo que estaban haciendo y en ese sentido poco a poco nos fuimos ganando esta confianza hasta el punto que hoy en día nos consideramos familia a todos tanto tanto chapo yo como las personas implicadas en el caso pero supongo que para vosotros también sería algo doloroso un poco algo difícil tratar un tema tan doloroso ¿no? sí claro es que no no es un documental de animales que puedes tomar una distancia con con el objeto a retratar ¿no? o sea son personas y son personas que sufren y que han sufrido mucho y si se tiene un mínimo de empatía acabas sufriendo también y pasándolo mal y estuvimos llorando mucho haciendo este proyecto y lo pasamos mal y hubo momentos en los que nos planteamos seriamente de dejarlo porque veíamos que no íbamos a ningún lado que estábamos molestando a esa gente pero bueno fue una una lucha también el tirar adelante este proyecto y estamos muy contentos de que al final haya salido como ha salido